Tras el reinicio de la franquicia Tomb Raider y su secuela, Rise of the Tomb Raider, Crystal Dynamic vuelve a la escena de nuevo proponiéndonos jugar con los Avengers, en un lanzamiento que no ha pasado desapercibido, no solo por los personajes, sino por el modelo de negocio detrás del juego. ¿Pero estará a la altura? ¿Servirá como fanservice? ¿Qué pasa con eso de hacerlo un juego como servicio y su monetización? Soy Andrés, de Colectiva Xbox, y te acompaño a descubrirlo en este video. Sin más vueltas, comenzamos. El título inicia con buen ritmo, controlando inicialmente a Kamala Khan, una gran fan de los Avengers, que se encuentra en medio de un evento celebrando a sus héroes. El mismo se ve interrumpido por una serie de explosiones que nos llevan a tomar el control de cada uno de los Vengadores. Con un ritmo frenético, le haremos frente a las fuerzas enemigas, con sus característicos superpoderes o habilidades en una espectacular exhibición de acción con combates y algunos Quick Time Events. Pero lamentablemente, no todo sale como esperaban y terminan fallando con su misión, motivo por el cual son juzgados y condenados a desintegrarse como equipo. Luego de 5 años, pasaremos otra vez a manejar a Kamala o Miss Marvel, quien ahora exhibe la habilidad de estirar su cuerpo a voluntad, teniendo como tarea averiguar qué pasó realmente ese día donde todo salió mal, y reunir nuevamente a sus héroes. Ese es el argumento que vimos en su beta abierta, y desde la que parte el juego, hasta podría decirse que es la historia de Miss Marvel y sus compañeros los Avengers, ya que ella es el hilo conductor o nexo con todos los personajes. La trama nos pareció poco original, relatando la típica historia de héroes donde el protagonista va evolucionando y buscando reunir a sus compañeros problemáticos para salvar el mundo del villano de turno, con algunos giros interesantes en su argumento. Con esta simple fórmula, el juego busca entretenernos y cumple con su cometido. Si vamos a la estructura del juego, durante las dos primeras horas tendremos una aventura completamente lineal. Esto cambia cuando nos encontramos con Hulk, y más aún cuando ya tendremos acceso a lo que el título llama la mesa de guerra, junto con mejoras de personajes. Allí da un giro para convertirse en una especie de Destiny o de Division, por compararlo con algunos juegos que comparten ciertos elementos. Y tal vez esta es la parte que más se le puede criticar al juego, ya que no le basta con tener un gameplay basado en golpear, golpear y golpear e incorporar mecánicas de plataformeo, algunos puzzles, sigilo y quick time events, sino que le suma la progresión de personajes con rama de habilidades, equipamientos y mejoras estéticas, que curiosamente están más orientados a estirar la vida del juego en el contenido ajeno a la campaña que a la progresión base del mismo. En ningún momento durante nuestra progresión con la campaña del título sentimos una barrera que nos obligue a buscar mejor loot o subir de nivel. Esa faceta está más enfocada al contenido ajeno a las misiones principales. Volviendo a la mencionada mesa de trabajo, buena parte de la experiencia gira en torno a ella. Allí podremos elegir misiones de campaña, misiones secundarias, misiones de shield, misiones llamadas icónicas cuando incorporemos más héroes y las de enfrentamiento pero esta vez con villanos repetidos si tenemos el nivel necesario. Pero como comentamos antes, buena parte de todo este abanico de posibilidades no suma nada a la historia del juego sino que sólo sirve para alargar su vida útil y mejorar a nuestro personaje o conseguir más mejoras estéticas. En general las misiones se pueden jugar en solitario. Si vamos a su apartado multijugador de hasta cuatro jugadores se puede recurrir a personajes manejados por la IA, pero te comentamos que la misma es bastante irregular tanto para nuestros aliados como para nuestros enemigos. Nos ha pasado en alguna situación el tener que avanzar por zonas y que nuestra compañera IA no nos sirva de mucho. Si caemos durante las misiones podremos volver a la acción, necesitando que un compañero se acerque a nosotros para revivirnos. El multijugador le suma un poco más de diversión si tenemos un amigo con quien jugar. No tanto así si recurrimos a las partidas rápidas con desconocidos, ya que muchas veces se requerirá coordinar la prioridad de objetivos, incluso nos harán pasar un mal rato si no colaboran reviviendo o simplemente van a lo suyo. Algo que ya se criticó mucho en algún tipo de juego de este estilo. Para completar una misión podremos ir directamente al grano, sin necesidad en algunos casos de eliminar a todos los enemigos en pantalla. Por otro lado, cada vengador tendrá un repertorio de movimientos especiales o ejecuciones, contando con una barra de vida y la barra intrínseca para intensificar sus poderes. En general, sus movimientos o combos son fáciles de ejecutar, ya que casi todos los comparten los mismos ataques básicos y sus especiales se realizan con los mismos botones. Respecto al sistema de evolución y monetización, cada héroe tendrá una carta de desafío la cual podrás subir de nivel para obtener recompensas cosméticas como trajes, eliminaciones, gestos, entre otros. Solo debemos cumplir desafíos diarios o semanales, y aunque suene potencialmente polémico, no sentimos que la economía del juego esté desbalanceada. El juego te da la opción de utilizar dinero real para acelerar el proceso, pero en ningún momento se siente injusto o intrusivo. Se puede completar cada carta de héroe simplemente jugando. El título no impone barreras artificiales que te obliguen a pasar por caja. Complementando los contenidos del juego como servicio y distanciándose de títulos como Destiny, los desarrolladores han prometido que conforme pase el tiempo irán agregando nuevos personajes y nuevas misiones de héroe con el fin de mantener el título vivo durante más tiempo. Todo el contenido extra será totalmente gratuito. Estando confirmados Ant-Man y Hawk Age, o ojo de halcón, como prefiera llamarlo en primera instancia. Pero como no todo puede ser perfecto, en el apartado técnico vemos a los personajes bien representados y detallados. Escenarios, objetos e iluminación acordes a esta generación. El juego cumple con el aspecto visual, pero con algunos glitches o fallos puntuales. Pantallas de cargas largas, bajones en los frames o cuadros cuando hay gran cantidad de enemigos y problemas con la cámara en algunos enfrentamientos empobrecen un poco la experiencia. En Xbox One X, el juego propone la opción de jugarse en dos modos. El modo resolución, a 4K y 30 frames por segundo, y el modo rendimiento, que reduce la resolución a cambio de una experiencia a 60 frames, siendo esta última la más suave de todas. El juego sigue teniendo caída a menos resolución, pero son menos perceptibles que en el modo resolución. La banda sonora, por su parte, cumple con acompañarnos. Sin nada que destacar, y el doblaje en español-latino es correcto. Salvo algunos problemas en la parte final del juego, no es muy grave. Y también a veces hay desincronizaciones en los diálogos de los personajes. Y parece que se olvidaron de traducir algunos textos. Situaciones que deberían solucionarse con posteriores actualizaciones. Ahora, si bien ya comentamos algunos fallos del juego, tenemos que criticar un par de cosas más. Podríamos empezar con los villanos o jefes. Su número limitado podría considerarse hasta escaso. Y algunos son poco conocidos para el público en general. En este aspecto, hace falta más nombres destacados de la plantilla de Marvel. Mucho se habla de los héroes que se sumarán en el futuro, pero pocos cuestionan el tema de los villanos, ya que el héroe se luce o se hace más importante en cuanto mayor sea la amenaza a la que se enfrenta, según mi opinión. Siguiendo con lo mejorable, vemos un limitado número de escenarios para las misiones, con poca vida o solitarios y estructuras repetidas. Siempre con cofes o loot para mejorar y poca variedad de tipos de enemigos esperándonos. Otra vez, el modelo de juego por encima de la experiencia jugable. Para concluir nuestro análisis, Marvel's Avengers es un juego que cumple con contarnos una historia entretenida. Tomando a Kamala Khan como eje central de su historia, tal vez buscando conectar más con un público juvenil y ampliar el universo Marvel, pero sin aprovechar su gran repertorio de villanos. La campaña en dificultad normal nos tomará aproximadamente 10 horas y una vez finalizada, podremos continuar realizando otras misiones en solitario o con otros en multijugador. Tiene un buen apartado visual y las actualizaciones de doblaje están a la altura, pero se nota que se trató de estudiar sus horas de juego de manera artificial con misiones irrelevantes y repetitivas. Además de agregar elementos que no eran necesarios, pero que a fin de monetizarlo tuvieron que forzar su incorporación. Como señalamos, es un juego mejorable para pasar el rato, siendo rejugable solo si eres de desbloquear todo el contenido de un juego o para aprovechar el multijugador con amigos a la espera de un nuevo contenido. Y solo recomendado para los fans de Avengers que quieran ponerse en la piel de los héroes que admiran. Y de esta manera vamos cerrando el video. ¿Qué te pareció? ¿Es más o menos lo que esperabas? ¿Hubieras preferido algo distinto? Dejanos tu opinión en la caja de comentarios. Y si te gustó este video, te pedimos que lo acompañes con un like y te suscribas al canal, lo cual nos motiva a generar más contenido. Soy Andrés de Colectiva Xbox y espero verte en un próximo video.